Hola, hola. Les voy a contar una historia que tiene que ver con el equipo argentino Quilmes. Como una bruja y una maldición. El Quilmes Atlético Club fue fundado en la ciudad de Quilmes, Buenos Aires, Argentina, el 27 de noviembre de 1887. O sea que en la actualidad tiene 135 años de existencia. La historia es más o menos así. Corría el año 1994, en el mes de mayo. Se jugaban las últimas fechas del torneo nacional B, temporada 93-94. El torneo costaba de 42 fechas. El ganador subía a la primera división y los que ocupaban los puestos entre el segundo y octavo jugarían una liguilla para encontrar al segundo asesorista. A falta de cuatro fechas, el título lo peleaban Quilmes con gimnasia y esgrima de Jujuy. A alguien de la directiva de Quilmes, se le ocurrió que contratar a una bruja podía darle fuerza para superar de una buena vez a los jujeños. Uno de ellos dijo que conocía a una señora que hacía ese trabajo, que vivía en la ciudad de Chascomus, lugar ubicado más o menos a 100 kilómetros de Quilmes. La señora se llamaba Hilda Bertucci Leirribarri, pero era conocida como Dora. El caso es que los dirigentes se reúnen con Dora, le llevaron fotos de futbolistas de Quilmes y también de futbolistas de gimnasia y Jujuy. Cuatro mil pesos fueron los que pidió Dora para regresar el trabajo, dos mil de adelanto y el resto cuando el hechizo estuviera completo. Muy segura de lo que realizaba, Dora les dijo que Quilmes vencería el Deportivo Morón como local y gimnasia y Jujuy sería goleado 3-0 por Douglas Javi. Efectivamente, los jujeños fueron goleados por las cifras anunciadas. En cambio, el partido de Quilmes se suspendió por una bomba de estruendo que caía en la cancha y no le permitió seguir jugando a Cuenca, jugador de Morón. Esta situación era complicada, porque Quilmes podría ser sancionado con la quita de puntos. Mientras que en las piscinas de la AFA se resolvía la posible sanción, por el club apareció Dora exigiendo que le pagaran el saldo pactado. Preocupados por la situación, los directivos se negaron a pagarle. Dora enojada se rendió, pero antes les dijo. Por 13 años, Quilmes nunca va a ascender. El encuentro con Morón se jugó unos días después y perdieron 3-2, luego de ir ganando 2-1, además de fallar un penal. Deja salff... ... ¡Gracias! En las tres siguientes fechas, los resultados fueron Derrota 1-2 ante la Ferrer Empate 2-2 ante Instituto Empate 1-1 ante el técnico Rafael Jiménez Escucuí se conservaría campeón y ascendería a la primera división Tilmes debió disputar a Liguilla por el segundo ascenso Pero perdió en semifinales goleado por el Instituto Quien no me siguió a los años posteriores sin lograr la vuelta a la máxima categoría del fútbol argentino Algunos se olvidaron de la Bruja Dora y su maldición Hasta que seis años más tarde, en el 2000, tuvo su primera chance de dorar el ascenso La final por el primer ascenso fue ante Huracán y culminó con un ajustado triunfo del Globito Tilmes fue a disputar el segundo ascenso, esta vez cayó derrotado ante los Andes El reglamento del torneo le permitió tener una tercera chance a los pocos días Jugar la promoción contra Belgrano Gilmes había conseguido en el partido de ida un triunfo por 3-1 En el partido de vuelta en Córdoba faltaban 5 minutos para el final Empataba 1-1 y Belgrano estaba con 10 jugadores Belgrano para salvarse necesitaba dos goles Un gol en contra y un tiro libre al final Salvaron a Belgrano de la baza Y le quitaron la ilusión a ascender de Quilmes La figura de Dora reaparecía Al año siguiente Logró quedarse con el primer puesto de su zona Y jugar el cuadrangular final Eliminó al gimnasio de Lima de Concepción del Uruguay Y se ganó el derecho a jugar otra final por el ascenso Pero nuevamente La ilusión quedaría trunca Banfield le ganaría sin atenuantes Quedaba una opción más Otra vez la promoción contra Belgrano Quilmes estaba a 5 minutos del ascenso en Córdoba Tras ganar 1-0 en la ida Tras un córner Llegó el empate Y nuevamente Belgrano Se salvó del sandel Y Quilmes Se frustró nuevamente Otro año sin volver a subir a Primera División Al año siguiente El equipo perdió con Olimpo Mano a mano en la apertura Quedó a un punto Y perdió el ascenso contra la Bahía Blanca ¿Cómo terminó la historia? ¿Cómo terminó esta maldición? Encontré dos respuestas La primera es la siguiente Dice así Un hincha del club Tuvo una idea Que podría acabar con la maldición En el año 2003 Y este fanático prometió Ponerle Dora Como segundo nombre a su hijo Con la intención de Calmarle y terminar con la maldición Hacia su querido club La niña de Josana Su padre le puso como segundo nombre a Dora Como le había prometido a la bruja Ese año Quilmes mantuvo el invicto Como local durante ocho meses Y logró el ascenso a la Primera División Venciendo a Argentinos Jodgers El segundo final de la historia Después de ello Los quilmeños intentaron localizar a Dora Para que desanudara la maldición Que les había arrojado Pero para entonces ya era tarde Había fallecido Y tras su muerte se construyó el mito En su tumba recibió visitas Ofrendas y hasta pedidos Para que perdonase a Quilmes Pero nada de eso cambió Y para colmo su sobrina Exclamó la dirigencia de Quilmes Mi tía se murió Pero con mi tía también se murió Quilmes Suerte y buen viaje Un día me voy al cementerio de Chascomús A ver si encuentro la tumba de la señora Dora Relató Rodolfo Acosta Un hincha de Quilmes Fui y nadie me decía Donde estaba la tumba Hasta que alguien me avisó Me acerqué a la tumba Y le dije que los hinchas de Quilmes No teníamos la culpa De que un dirigente había hecho la promesa Y que no lo había cumplido Si nos hace ascender Le voy a arreglar la tumba Con los colores de Quilmes Porque estaba abandonada Contó Acosta Tras aquel día Quilmes ilvanó un arracho de seis triunfos Tres empates Y solo una derrota Ante el campeón atlético de Rafaela Debía definir el segundo ascenso Con Argentinos Juniors Sexta final En tres años El 5 de julio del 2003 Alayes Defensor de Quilmes Convirtió en el partido de vida Ante Argentinos Juniors El único gol de la serie Y que le dio El tan ansiado ascenso Ahí volví a ir obviamente No pude conseguir piedras azules Pero se las pinté Y le hice la bandera de Quilmes De ahí en más Fui cuatro veces Cuando llegamos a la Copa Libertadores Fui a agradecerle Le llevé un poster de Quilmes Y lo puse en la tumba Así termina una historia de brujería Maldiciones Y fútbol Un abrazo Nos vemos en la siguiente Chao Chao